El negro, el negro, pelas uvasorca 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 ¿Qué tal amigos? Aquí son amigos de la Cota como siempre saludándole Oiga vaya el saludo para todos mis amigos y todas mis amigas aquí a todas las mujeres hermosas vaya el beso para ellas, todas las mujeres bellas y además para sus chingaderas, novios, amantes, maritos lo que tengan que son pito chicos, todos son pito chicos, vaya el saludo también para ellos tranquilo, resignación, resignación ahhh oiga vaya el saludo para todos mis amigos allá del Distrito Federal y del Estado de México, oiga como vive esa gente, como vive, a su pinche madre, lo que es la pobreza ahhh, yo ya realmente pensé que mi Estado, aquí en mi comunidad donde vivíamos éramos pobres, no, no, no hay otro Estado muy de la verga como Aguascalientes si, ahí esto mames se roban entre todos todos los días se están robando la comida si, vas a comerte tu tajo y te lo roban no mames, la pobreza está muy de la verga y luego en el Distrito Federal también wey no mames, como puede vivir esa pinche que se duerma a las 3 de la mañana se levanta a las 4, llegan como zombies el Walking Dead la colectiva el metro no mames, en el metro te pican mucho el culo hay que ser sinceros y luego lo malo es que te gusta y luego ya quiero ir enseguido yo voy enseguido al Distrito Federal ya voy a ir ya voy a ir otra vez no mames, no sean cabrón yo pienso que porque no duermen andan todo el tiempo así, como que excitados esos pendejos, no sé, o las drogas no mames, yo no sé que se meten entonces no duerme esa gente pobre gente, nada más a veces sale de su trabajo a las 11 de la noche en lo que llega a su casa, nada más se vayan, come algo y otra vez de vuelta, otra vez de vuelta pobre gente, pobre gente entonces, bello de saludos para mis amigos del Distrito Federal ahí está mi mujer, la reina del albur esa sí, es una mujer guapa para la que ya me tenga mi dinerito por allá que le pedí prestado, te lo voy a pagar mi amor te lo voy a pagar con sexo, como sea pero te lo voy a pagar entonces le digo vaya el saludo para el Estado de México oiga, el Estado de México es bonito cuando usted viene de allá de Puebla al Distrito Federal va a cruzar en Chalco vaya el saludo para Chalco lo único malo es que a orilla de carretera unos hijos de su reputa madre pusieron un Star Book o sea, hello un Star Book en Chalco o sea, no mames eso es crueldad, eso sí es crueldad debería de intervenir la FIFA, la ONU la CONCACAF y todos sus hijos de su reputa madre que ponen la ley y deberían de intervenir porque qué es eso, qué es eso, no mames de por sí, miren, miren, miren en el Distrito Federal y Estado de México los policías son más los que te atracan que los que te ayudan sí, la mayoría te roban de los policías ay, alabar no mames, wey cómo te roban los policías allá, wey sí, 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 sí ay, tú, 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 vien pa' acá sí, 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 sí dígame, señor te vamos a infraccionar ¿por qué? porque, este, vienes cantando ay, chica, es delito sí, aquí es delito ay, no mames, por todo estás tomando en la calle te levantan y te extorsionan te putean y te bajan, wey es más fácil que te ayude un ratero que un policía yo por eso cuando te me están atracando ay, ayuda, rateros, ayúdeme sí, me ayudan los rateros entonces le digo tú, allá, te atracan mucho los policías por todo, quieren billetes por todo, wey llevas autos ah, no, que las placas no me gustaron ¿por qué? pues no me gustan no me gustan tus placas ah, wey, quieren billetes ah, su pinche madre por todo oye, dice te hago una mordidita no mames, le digo ¿cuál, wey? sí, mira, ya me atracó tu compa el policía luego me atracó el de tránsito ya me atracó el terratero ya me robaron todo no traigo billetes no, dice una mordidita no, le digo solamente que es una chupadita pero de mi rieta, wey no mames, wey ya que madre ya no traigo billetes su pinche madre entonces estaba diciendo que en chalco esos hijos de puta madre fueron a hacer un mal pusieron un Starbucks Starbucks no mames o sea, ¿cómo? ¿cómo lo vas a poner en chalco? si es la gente más necesitada, wey es como ir a poner un palacio de hierro ahí no mames no, 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 no ahí lo que deben de llevar es leche liconza sin radiación sin radiación y dárselas en pesos o 50 centavos el litro no sé pobre gente no sean culeros no sean culeros lo que ponen en esa tienda porque la gente se la cree la gente se la cree esos de chalco van y se sientan a tomar su café y piensan que ya son de primer mundo no, no, no sean culeros no sean culeros yo sí se lo digo el burro de la cota yo le miento a su madre esas empresas transnacionales que están haciendo ese pecado ese ya es pecado de dios ay, no, no, no sean así no sean así mejor vaya y pónganla en buena tubería porque cuando llueve se inunda todas las cacas del Distrito Federal y de todo de México llega chalco sí, no mames eso es lo que deberían de hacer componer el canal no estarle poniendo esas pinches empresas nada más pobre gente chalco mi cariño al burro de la cota los saluda el negro, el negro pela sumas orca que el negro, el negro pela sumas orca el negro, el negro pela sumas orca hay en las cotas de Oaxaca vive un negro conocido tiene los dientes grandes pero cuando él se ríe siempre pela sumas orca ay, 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 ay Y se revela su mazor, ay, 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 ay Y se revela su mazor, ay, 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 ay